¡Suscríbete al canal! No hagáis caso a este texto Un momentito Porque este modelo Que estoy haciendo Ahí está Está basado en Basado en Silver Surfer De Daniel Bell Voy a poner un letrero aquí abajo Ya que estoy basándome En el Silver Surfer de Daniel Bell Como prácticas y más Pues eso Voy a ponerlo aquí debajito Para que se vea guay Vale, de hecho Lo pondré por aquí A ver si se ve bien así Sí, pero voy a cambiar el color De la fuente Si no El color de No, color de fondo no Color aquí Color Voy a ponerle un gris A ver Sí, me gusta más Vale, bajamos un poquito La apacidad igual Y voy a subir un poquito Hacia arriba Así para que Quede un poco más disimuladito Ahí, genial Bueno, queda Queda genial ahí Bueno, incluso se puede Igual Justo debajo A ver En el huequito Todavía Nada Queda bastante bien el huequito Sí, sí, sí Vale, pues ya está Sin más Dejo el aviso ahí Porque, bueno Evidentemente estoy haciendo Su esto Su Silver Surfer Y Pues eso Eh, Pellacalion ¿Qué tal estás? Por una vez pido en directo A tiempo Me alegro mucho Me alegro mucho Había hecho un poquito antes Sí Yo ahora mismo estoy Esculpiendo en ZBrush Joder, me alegro muchísimo Me alegro muchísimo De verdad Smag Muy buenas ¿Qué tal estás? Bien paralítico también Un saludito ¿Qué tal? Nada, pues hoy Hoy voy a hacer un poco La anatomía Del Silver Surfer ¿Vale? Este que Bueno, ya sabéis Si entráis en el portfolio De Daniel Bell Ya sabéis que Silver Surfer es ¿No? Es que me mola mucho Me mola mucho Y eso Y quería imprimirlo Y digo yo Pero bueno Y también lo aproveché Para otras cosas también El tema Del cuerpo Y eso Así que bueno Lo he aprovechado Un poco para todo Pues nada Evidentemente Quiero imprimirlo Para mí Que no se me entienda mal ¿Vale? Entonces Nada Si cualquier cosa que tengáis Podéis ponerlo en los comentarios Por ahí Yo voy a seguir currando aquí Y Y eso Vamos a seguir un poco Haciendo la La anatomía ¿Vale? Que todavía está muy verde Está en una fase Todavía Temprana Pero bueno Vamos a darle un poquito Un poquito caña Vamos a ir Adelantando un poquito Todo esto ¿Vale? Primero quiero encajar un poco Todas las proporciones Y luego ya Vale Ok Ok De hecho voy a cerrar la mano ya Porque tiene la mano cerrada Entonces Bueno Tengo las piernas aquí Pero bueno Es que están sin hacer ¿Vale? Está todo como muy Muy blocking todavía Así que venga Vamos a Vamos a coger la mano Y vamos a cerrarla Ahora me da bastante igual Como me queda la La mano De hecho Primero voy a hacer Poligrupos igual Sí Sí Voy a hacer poligrupos primero Vale Ahí estamos Igual voy a coger también Este de interior Oye Estoy haciendo Ah sí Sí Estoy con Con simetría Vale Más o menos Ok Así Voy a quitar esto Así Voy a hacer un poligrupo aquí Genial Vale Y seguimos Vale Estaría genial De hecho Espera un momento Ah sí Sí Ya le había Pensaba que lo estaba grabando No sé por qué Se me ha ido la cabeza Y Por cierto No han puesto nada Del challenge De Artestation todavía ¿No? Que ayer lo miré Pero no Todavía no han puesto nada Ok Vale A fin te encuentro en un vivo Un abrazo Guillermo Negro Guillermo Negro Joder Por poner negro Otra vez te ha Te ha quitado el comentario Te voy a permitir el comentario Ya sabes que todo Que tenga que ver Con un color negro Vale Pues lo interpreta Como racismo Da igual Aunque no No te refieres a la raza Sino a un color Un coche negro Pues Ala Racismo Pues eso Os quitan los comentarios Tengo que permitir yo manualmente Los comentarios Que ponga la palabra Bueno Negro Y en este caso Negro O sea que Vamos Pues un saludito Guillermo Un saludito Y bueno Ya digo Hoy he hecho un poquito antes El tema en directo Pero Me alegro que estés Por aquí Vale Pues vamos Vamos allá Me da un poco igual Ahora como quede La malla O sea que ya sé que ahora Muchos vais a decir Me cago en ¿Qué estás haciendo? No sé qué Vale Pero tranquilos Me importa más bien Poco ahora mismo Como me quede la malla Simplemente Vamos a posicionar Me discriminan Más o menos Más o menos Ay Dios Vale Ya os digo Tranquilos Que ya sé Que ahora estoy Rompiendo todo Y todas esas movidas Vale Que es una cosa que Eh Ahí es El meme Del dedo A ver Ya veis Que ahora más Más bien Me importa Poco romper La malla Twitch El discriminador Que discrimina Buen discriminador Será Ay Dios Siempre tan grandes Twitch Ay Me parece tan absurdo Esas normas ¿No? Pero bueno Cada uno verá Cada uno verá Si se siente bien Twitch haciendo eso Pues Pues bueno Le dejamos Yo le dejo Tranquilamente Que disfruto con lo suyo Y ya está Un día voy a hacer Inspector Gadget Que es una Uno de mis dibujos Favoritos De la infancia Vale Así Y por último Así A ver Bueno 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 Aunque se hemos cerrado Los dedos Muchas gracias Por el follow Jung Toffee Aza Sofie ¿Qué Sofie? Ah La pequeña No Sofie se llamaba Joder Fíjate que si He visto Inspector Gadget Vamos He visto horas Y horas Y horas Pero no me acordaba Es verdad La pequeña se llama Sofie ¿No? O es que no me acuerdo Como se llama Pero me suena un montón Sí Una preguntilla Sergio ¿Es mejor pintar el modelo Antes de posar O después? Bueno Yo lo suelo hacer Después normalmente Pero hay mucha gente Que lo pinta también antes Entonces Bueno Como veas Es un poco Hombre No te diría que Pintases de texturizar final Digo pintar un poco por encima En plan un poco Pues los colores básicos Y tal Para dar un poco El aspecto del personaje ¿No? Pero Pero vamos Eso según la persona ¿No? A mi no me gusta pintar Porque el pintado Digamos que Esconde los defectos Del modelado Muchas veces ¿No? Entonces Yo lo que quiero Es cuando esculpo Ver los defectos Del esculpido Al 100% Para arreglarlo ¿No? Luego ya el pintado Será como un extra ¿No? Pero muchas veces Si pintas demasiado bien Escondes muchos errores De esculpido ¿No? Y yo lo que quiero Es llevar cada parte Al máximo que puedo ¿No? Un poquito Por eso Por eso No lo suelo hacer ¿No? Vale Voy a intentar Espera Primero Este de aquí Primero Así Eso es Ahora Este de aquí A ver Si puedo pillarlo Ahí estamos Ya digo Tranquilos Ahora mismo Que parece que está roto Y demás Vale Que evidentemente Estamos en una fase Muy temprana Y ahora iremos Arreglando todo Con la pose Y demás Vale Vale Ya poco a poco Era Penny ¿Qué pinta el modelo ¿Qué pinta el modelo? ¿Qué pinta el modelo? ¿Qué pinta el modelo? No, no Si te refieres a figuras Hay gente que pinta O sea, bueno A ver Depende de qué empresa Pero bueno Normalmente tú Esculpes Otra persona Lo que hace como El proceso de impresión Digamos Otra persona Lo pinta Y otra persona Ilumina Para sacar fotografías Para publicidad Y todas las cosas Era un poco Bueno Es un poco así ¿No? Es el proceso ¿No? Depende de qué empresas Hay menos gente Y depende de qué empresas Hay más gente Por ejemplo Si es una empresa pequeña Seguramente Harán como un set de luces Más básico Lo que sea Sacarán ellos mismos Las fotos Y todas las cosas Pero claro En una empresa así Un poquito grande Normalmente está el que esculpe Normalmente el que esculpe También suele hacer Los cortes de impresión Lo prepara para imprimir Luego hay otro que imprime Que hace las copias Que eso Normalmente suele ser Una empresa ¿Vale? Que suele hacer eso Y luego ya Pintan como un máster ¿Vale? Digamos que Hay un tío Que pinta el modelo En plan pro Y ese modelo Se manda a la empresa Donde imprimen Donde hacen las copias Y entonces Ellos ven Más o menos Cómo quieren el resultado En cuanto a pintura Y Les Les copia Digamos La pintura A ese artista Que ha hecho Esa copia única Pintada Pues Le copia la pintura Digamos Una cosa así ¿Vale? Para que nos entendamos Y luego ya Cuando le llega Le llega la figura final Bueno Normalmente suele hacer Dos copias En la empresa Se suele hacer dos copias Una para mandar a la empresa Y otra para quedarse ellos Y la que se quedan ellos Le sacan las fotos Y hacen todas esas movidas Si os fijáis En todas las empresas Normalmente La figura que está pintada Por la empresa El máster La que está en la publicidad Está bastante mejor Pintada y realizada Que la que Suelen ser las copias Que se venden ¿Por qué? Porque esa se cuida muchísimo Y de hecho El que pinta esa copia Es un artista Que está dentro de la empresa Como un artista Que le lleva mucho tiempo Pintar esa figura Porque quiere hacerlo bien Las demás Están producidas en masa Entonces Gente que pinta Toda la leche Mucho más rápido Que lo que Se pintó la primera figura ¿No? Claro Yo es que he terminado El modelo Y voy a pintar Pero claro No sabía si era mejor Pintar primero Después del posado Ah bueno Es que Aquí Yo prefiero después Porque el posado Después tienes que reesculpir Yo por ejemplo He movido los dedos ahora He posado los dedos Pero tengo que reesculpir Todos los dedos ahí ¿Vale? O sea que no es Hay que hacer mucho trabajo Ahí todavía ¿No? Entonces por eso Yo prefiero Hacerlo después Pero bueno Creciar Muy buenas ¿Qué tal estás? El perro sultán Es verdad Sultán Tío Madre mía Ya no recordaba Sultán Joder Qué bueno El perro era más majo Tío 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 Vale. Y si no es para imprimir Lo digo porque Me da fatal pintar Si no es para imprimir, después Sí, después. Siempre cuando ya está acabado De hecho, si no es para imprimir Hay que hacer el proceso de retopología, los bakes Bueno, todas esas cosas no hay que hacer Entonces, sí, sí, después de imprimir, claramente Ahí, después de imprimir, no Después de terminar en modelado, madre mía, después de imprimir yo Hay que mejorar pintando O sea, yo también, antes me daba muy mal Ahora, bueno, he mejorado mucho Todavía me falta mucho por mejorar No es mi punto fuerte tampoco pintar a mano, sobre todo Otra cosa es hacerlo con procedurales Materiales procedurales, pero pintar a mano es otra cosa Es una... es... Es algo muy distinto, ¿no? Entonces, sí, hay que mejorar, hay que mejorar Lo que más se pueda Vale Vale Poquito a poco, pues ya vamos tirando Lo que más se puede hacer Básicamente el perro lo hacía todo Sí, el personaje menos reconocido de la historia Totalmente, totalmente Qué crack era el perro, tú Una pregunta Hay una diferencia de hacer un puño así Moviendo dedo a dedo Hacerlo como si fuera un bloque E ir esculpiendo Hombre, siempre vas a poder detallar mejor Si haces así Cuando lo haces todo junto Es más difícil y más Sí, es más difícil que te quede bien todo Los huecos por dentro Se puede hacer igualmente No le digo que no Pero es más difícil Así te queda un poco más preciso Puedes hacer todos los dedos separados Y además para luego para el render También queda un poco mejor Que estén los huecos ahí como separados Aunque luego a la hora de preparar la impresión Tienes que juntar los huecos Que no haya huecos dentro Pero para el render queda un poquito mejor Pero bueno, sin más Se puede hacer perfectamente No hay problema No hay problema Y ya está. O sea, hijo, ¿tú sabes crear pelo o high card? Me interesaría saber en ZBrush. Sí, sí, ya he creado alguna vez, sí. Es un proceso realmente... No es difícil, es muy tedioso. Es de muchas, muchas, muchas horas. Pero difícil no es, o sea, realmente... Básicamente es hacer pelo, o sea, hacer planos con uves. Esas uves que coincidan con la textura de pelo que tienes. Y empezar a repartir y colocar cada tira de planos que tienes. Es muy trabajoso, es mucho trabajo, pero realmente no es que se diga ahí súper complicado, ¿no? Entonces... Es más eso, es más el trabajo que otra cosa. Vamos a ver. Gracias. 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 O el de pago, o el de... Bueno, tenéis ahí todos los links, si queréis, por ahí. Lo tengo que... No me arrepiento de la compra. Aunque aún no he terminado el Superman. Muchas gracias, tío. Me alegro mucho que te haya servido y que te haya gustado la compra, por lo menos. Que eso es... Tenía una preocupación. Cuando saqué el curso, madre mía. ¿No sabes lo rayado que estaba? O sea, fue una cosa que... La verdad que no me esperaba estar tan, tan, tan nervioso de que a la gente le gustase. O sea, estaba... Estaba de los malditos nervios, de verdad. Se pasa realmente mal, ¿eh? O sea, yo por lo menos... Cuando pongo... O sea, cuando doy un servicio, ¿no? X, me da igual. Por ejemplo, ese curso o lo que fuera. Ostras, me pongo de los nervios con que gusta la gente, ¿no? Evidentemente, la intención es una, ¿no? Que lo has hecho con todo el cariño y con todo no sé qué. Pero otra cosa es que guste. Que son dos cosas... Distintas, ¿no? Pues un papel, con tocco. Esokolade. Un papel de estros… Que eso es lo que está pasando. Y ahora hay que hacer con todo lo que le makara el pie pan. Un papel de enroque de resolución… ¿aje valor quedado? Y esto es como... Que eso es lo que te dice. Solo lo que Doofero, afinado. Y ahora, todo lo que está pasando. Y ya está listo lo que hizo que lo que está en place. Gracias. Vale. No, no pasa nada. Si no hubiera gustado a la gente ya habría ido un aturro con la antorcha de tu casa. Sí, supongo que sí, ¿no? Ay, Dios. Es que es difícil, ¿eh? Hoy en día me refiero que es complicado sacar un producto de estos así. Más que nada también hay mucha demanda, luego también, pues bueno, muchas cosas, ¿no? Que, uff. Hay que dar bastante el callo. Pero muy contento, muy contento con todo como ha salido. Bien. Vamos a ver. Bien. De hecho. Bueno, ya vamos aunque sea cerrando un poco La base de la De la mano Ya tiene un poquito de forma por lo menos Vale, luego ya Ya reesculpiremos y todas esas cosas Pero por lo menos ya tiene un poco de forma Y vamos a darle un poco de forma Al brazo, ya que estamos aquí Pues vamos a darle un poco de forma al brazo Hacemos así Enmascaramos esto Así Venga, a trabajar un poquillo Vale, espera un momento Voy a coger el torso también Porque si no Así parte del torso Si no va a ser imposible No, no, no Sergio, ¿cómo es tú el hacer esculturas de personajes famosos y cobrar por venderlas? ¿no sería ilícito hacer personajes copiátricos? tengo que tomar con eso y no sé poder hacer fantasmas y comisiones ya me entiendes yo, bueno, de hecho estoy trabajando en mi línea personal de personajes para vender por eso mismo porque no podría venderlos hombre, sí que hay un mercado, ya sabéis, de customs de que tú haces un encargo, ¿vale? pero la persona la que te hace el encargo, pues no tiene licencias y todas esas cosas, ¿no? pero claro, bueno, es que en un mercado en el que, bueno, si necesitamos dinero pues yo que sé, el que no tiene licencias es el otro ¿no? pues bueno si no te contratan pues las empresas que tienen licencia pues, oye, habrá que trabajar de algo también en ese sentido otra cosa es que tú los vendas eso es otra cosa pero bueno, que tú trabajes para alguien que no tenga claro, tampoco tú te puedes hacer responsable de, no sé de esa gente, ¿no? o sea, si ellos quieren ser ilegales pero tú haces un trabajo, digamos o sea claro, yo he tenido que hacer trabajos custom, ¿no? claro ya sé que que no es lo más lícito pero oye que vengan las empresas con licencia y me contraten si no si tampoco yo no me voy a quejar ¿sabes? no pero eso es que al final necesitamos comer, ¿no? y tenemos que introducirnos también en este mundillo y hoy en día las empresas con licencia son son cuatro contadas es que no hay no hay no hay muchas, ¿eh? o sea entonces, claro nosotros queremos trabajar lo nuestro y de alguna manera hay que hacer en ese sentido no hay un punto de vista sí, sí o sea es que al final ya te digo si te sale algún bueno, a ver yo tampoco te voy a decir lo que hacer pero si te sale algún curro así oye el problema es del del que quiere vender eso ¿no? o sea, me refiero a mí mientras me paguen por hacer X trabajo yo ya no entro en lo que vas a hacer después con ese trabajo ¿no? entonces si quieres venderlo o si quieres tenerlo para ti pues es ya tu cosa, ¿no? o sea mientras tú no vendas que ese es un poquito el problema, ¿no? aunque bueno a ver tampoco al nivel que estamos nosotros o sea, nosotros me refiero a que no somos una empresa ni nada que por vender 20 figuras tampoco, o sea lo que supone para nosotros 20 figuras que igual puede ser pasta para lo que es Marvel o una empresa es una una tontería o sea, me refiero a una tontería en el sentido de que no es nada entonces pues bueno tampoco no creo que pasa nada pero bueno por si acaso por si acaso ya sabes vamos a ver entonces el que Gracias. A ver... Estoy aquí mirando una imagen. A ver si me aclaro yo. Más o menos como tienen los músculos. ¿Es la misma pose que la figura de Daniel Bell? Sí, sí. Sí, voy a hacer una pose sencilla. Porque, bueno, simplemente... La quiero... Bueno, quiero tenerla ahí. Y luego quiero imprimirla. Y para imprimir una pose sencilla es mucho mejor. Para tenerla ahí en la estantería. BendyGamer, muchas gracias por el follow. ¿Has visto los challenges de la ArtStation, Sergio? Sí, he visto. Pero no sé si... ¿Cuándo empieza el de 3D? ¿O ya ha empezado el de 3D? Ayer Bendy no estaba todavía en el de 3D. ¿Están con el de 2D todavía? Sí, todavía siguen con 2D, sí. A ver si empiezan ya... A ver... Un momento. Ponía algo de 3D, ¿no? Por aquí. Joder, los ganadores anuncian el 17 de marzo. Madre mía. Madre mía. Casi nada. Adiós. ¡No! 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 Eh, el character design termina en 21 Ahí comienzan los de 3D Supuestamente, antes hacían así Ahora ya, puf Ahora no sé si harán así o la verdad que no No tengo ni idea, eh En ese sentido Espero que sí, que hagan como antes Pero bueno, es que ya como han cambiado tanto los de ArtStation, pues ya No sé realmente como Como lo hacen Como lo hacen así, yo ya como lo hacen así Diverficción Es un hombre fuerte Es un hombre fuerte Al ser símbolo de Galactus será full asteroid Eso es Ahí el chistaco Ay, asteroid A ver, que coge una foto ahí con más sombras que yo que sé qué No veo nada Mira, aquí se ve un poco mejor Inspector Gadget Subtítulos 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 Joder, es que Estoy viendo ahora otra foto sin sombras Sin las sombras tan exageradas que tenía antes Joder, y los abdominales, por ejemplo Tienen súper, súper lisitos, ¿sabes? O sea, que no tiene tan fuertes como los que he puesto yo Pero con la sombra, parecían enormes O sea, parecían enormes, ¿eh? O sea Es increíble Están súper lisitos Ahora Es que parece incluso otra versión Es que yo creo que son Versiones distintas, ¿eh? Yo creo que son versiones distintas Las que estoy viendo Son fotos distintas No puede No puede haber tanto cambio O sea Yo creo que son versiones distintas Que no, que no, que no puede ser Hombre Que no puede ser Que no son Que no Que no No puede ser Y ya está. Y ya está. Vale. Vale, ya vamos bloqueando poco a poco todo esto. Poquito a poco. Ojo, ya estoy sudando, macho. Basta que cierre la puerta del cuarto y me ponga un poco la luz esta que tengo de frente. Para que esté sudando como un cerdo, macho. Vale. 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 Muchos puntos de Twitch ahorrados y no tengo En qué gastarlos, ah, por cierto Espera, espera, pues igual guardaos Si queréis, porque Voy a hacer lo de Que se lean los comentarios con los bits del canal Me parece que son Me parece con eso que puedo leer comentarios o alguna movida Tengo que hacerlo, pero sí que quiero hacerlo Para que se pueda usar para algo Bueno, hay mis 9000 puntos entonces Eso es bastante, eh 9000 puntacos Eso te sirve para ganar pasta, Sergio Yo aún estoy muy nuevo en Twitch Pues yo también estoy un poco nuevo, eh No, me parece que los bits no son para ganar Pasta, los O sea, hay dos tipos de puntos Los puntos del canal son sin pasta Y los bits son con pasta, me parece Creo, es que, joder La verdad que no No recuerdo muy bien cómo es Pero es algo así, me parece Eso es Ahí, ahí, ahí Bien, bien Iker, ¿qué tal? Twitch ha puesto ahora una cosa Para canales pequeños La gente puede gastar puntos del canal Y llegando a una cantidad de Twitch Hace más visible el canal Así, eh Saliendo de recomendados y así ¿Ah? Qué bueno, qué bueno Entonces gastar, gastar Puntos del canal Está guay eso, está guay eso Por lo menos de alguna forma indirecta Ayudas a A la gente Sobre todo a los pequeños, ¿no? Todo sea por Sergio Ay, Dios Aquí no está activo ¿El qué? No sé si tienes que activar El streamer o qué Pero ¿No está activo el qué? Ya te dije Hace un tiempo Podrías poner Sí, ya lo sé Ya lo sé Pero si es que Este mes no he podido Casi streamear Si al final Además cuando streameo Quiero Subir trabajillos y tal Entonces, joder Es Es que Se me va el tiempo Se me va el tiempo Y es Qué buena maniobra Aparte de Twitch Ahí, gastando punticos Pero ya os digo, eh Por lo menos voy a poner Lo de que Si gastáis puntos Que Salga vuestro comentario En esto En En pantalla Y que os lea Y cosas de esas A ver si A ver si me pongo, tío Es que Puki Muchas gracias por el follow Espera, que busco el link Muchas gracias, tío ¡Suscríbete al canal! ¿Se pueden poner links aquí? Sí, ¿no? O no se puede Debería Es que es difícil Hacer tantas cosas En un día Yo me levanto Como hago Y ya se me fue Bueno, bueno Por lo menos Si estás tranquilito el día Pues Hay que disfrutar el día también Hombre Eh, ofori Ofori Helmut 1925 Muy buenas Y muchas gracias por el follow Vale, ahí Hello Ofori Hi Eh, vale Ah, ya he visto aquí A ver si Si me sale algo Vale Eh, custom Vale Me parece que has puesto una coma Ah, vale Has puesto como una coma Quito la coma ¿No? Digo yo En el link A ver Quito la coma ¿Vale? This stream Vale Eh You cannot Resistir Ah Vale, vale Pues me lo guardo aquí, eh Lo voy a guardar aquí Y así me le echo un vistacito Que bueno Muchas gracias, eh Muchas gracias, tío Te voy a ver si lo envías Igual se te borra Pero Él lo puede ver Ah, vale, vale Vale Que yo siempre Como administrador Digamos, del directo Puedo verlo, ¿no? He puesto el link Sí, sí O sea Bueno, tal cual Copia, pega Es que no me sale nada Si copia, pego No sé Espera un momento Voy a ver Ah, pues sale lo mismo He quitado la coma Y me sale el mismo link O sea, me refiero A la misma página Que me ha salido antes Ja No sé No sé No sé si te salía de primeras igual si, si, ha salido, se llama this stream, vale vale, si, si, he visto ya he visto, lo leeré, está en inglés y ya después después de esto le he hecho un vistacito, hablas español sólido, que quieres preguntar en inglés a ver si yo hablo español, si, si, soy español o sea, me refiero a hablar castellano si quieres preguntar algo en inglés, puedo intentar hablar un poco inglés si quieres, o sea no hablo muy bien inglés, pero bueno puedo intentar responder en inglés vale, ya va cogiendo esto forma vamos a hacer como lo típico que hacemos siempre que es volver al principio para ver un poco el cambio que llevamos desde el principio de stream y eso que vamos ahí relajaditos, pero ya veis ya veréis que cambio llevamos desde el principio de stream bastante supongo que grande vea, fijaros vale, fijaros el cambio vale vale, perfecto vamos a quitar un momento esto aprovechando que estás aquí Sergio, la cara escondida del tríceps ¿de dónde sale? la cara escondida te refieres a la parte larga a esta interior esta sale de la escápula o sea, la escápula es esta pieza de hueso que tenemos aquí y sale desde ahí desde el sobaco, digamos ¿no? un poquito tengo una pregunta sobre la tela que quiero hacer ¿puedo enviar el enlace para que veas? sí, sí, sí adjunta adjunta el enlace, sí encantado te contesto a ver a ver vale vale, ya veo la imagen cuál es la pregunta sobre la tela no, no hablaba de cara de la cara más pequeña de la cara más pequeña ¡ah! dices aquí la de aquí abajo ¿no? dices esa va al húmero al hueso que del brazo la parte superior del hueso pues eso entra entra justo o sea, digamos que este de aquí ¿vale? este entra hacia arriba y este entra al húmero que es este hueso que está aquí ahí se pega al húmero ¿cómo va a ser un paño como este en un carácter? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? pero no entiendo cómo va a ser ¿cómo se puede hacer? dices ¿cómo hacer esta ropa esta tela en un personaje? ¿te refieres? muchas gracias Sergio diría que uno de los volúmenes que más me cuesta encontrar no, no realmente en cuanto ubiques un poco el tríceps las dos caras más grandes la pequeña justo está o sea, debajo es un volumen pequeñito que está justo debajo tampoco no si tienes las claras las de arriba las de abajo encontrarás enseguida la forma no te preocupes cross defectuoso muchas gracias por el follow muchísimas gracias y Maxiño también muchas gracias por el follow tú también gracias Gracias. ¿Es el Silversurfer o un hombre común? No, este es el Silversurfer que hizo Daniel Bell para Sideshow. Si entráis en su porfolio podéis ver el trabajo que hizo. Bueno, que al final es un hombre común con mucho músculo. O sea, me refiero a que, bueno, si quieres simplificarlo también se puede. No habría problema. Hombre común. 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 Gracias. Mi español es pobre, así que estoy viviendo su flujo de trabajo. Entiendo. Si quieres, si quieres, escribe en inglés. Sí, eso es. Escribe en inglés, que más o menos podría entenderlo. Si quieres, escribe tranquilamente un comentario en inglés e intentaré responderte. ¿Vale? Si no, se puede usar el traductor si quieres, o el traductor, o si te sientes más cómodo, o lo que sea. Pero si puedes un comentario en inglés, intentaré responderte, ¿vale? Y no te preocupes, que al final, poco a poco hablarás mejor español. Estate seguro. Yeah, if you can, if you want, you can type in English. Yeah. I try to answer you in English, ¿ok? No es más fácil que pregunte en inglés. Sigue un poquillo así. Vale. Vale. ¿Cómo se dice avergonzado en inglés? Voy a ver, a ver, vamos a aprender todos aquí inglés. Vamos. Avergonzado. Ashamed. Ashamed. Sí. I feel... I shamed. No sé cómo se pronuncia. Ashamed o algo así. Ashamed. Ashamed. No, pues, same es... Same es igual, ¿no? O sea, me refiero. Same... Eh... Same model. El mismo modelo, ¿no? Ashamed. Con H, ¿no? O sea, creo, ¿eh? Ashamed con H... Eso sí, eso es. Ashamed. 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 Básicamente. Ah. Ashamed. Vale. Ashamed. La verdad que nunca había usado esa palabra. Mira, he aprendido otra cosa. Para mañana lo tengo olvidado porque mi cabeza olvida cosas como a cada minuto. Pero bueno, por lo menos, mira, es la primera vez que uso la palabra. Son diferentes. Sí, eso es. Sí. Shame es vergüenza, ¿no? Shame, to shame. O vergüenza, va a ver. Shame. Sería... Vergüenza, eso es. No, to shame, no. A ver... Joder, ¿qué digo? Si no es un verbo, tío. Eh... Avergonzar es to shame. Eso es. Vergüenza, shame. Y a shame es... Eh... Avergonzado. Qué bueno, qué bueno. Si esto es... Voy a poner aquí clase de modelado y de inglés. Cabe la leche. Todos vamos aquí a hablar en inglés. Je, je, je. A ver si no sé lo que quiere decir que me estoy biliando. No, no. Que he dicho que I feel ashamed. Que me siento avergonzado. Cuando hablo en inglés. When I talk in English. I feel ashamed. ¿No? Sería... Me siento avergonzado, ¿no? O siento vergüenza sería... I feel shame. No, ¿no? Sería avergonzado, ¿no? Me siento... Avergonzado, ¿no? Es que... Claro. Siento vergüenza también se puede decir. ¿No? Siento vergüenza. Ostras. Es que ahora... Estas son las cosas que me rayan, ¿no? Que empiezo a... Como a traducir desde... Del castellano. Y realmente... Yo pondría... I feel ashamed. Sí, como has puesto tú. Pero en castellano también se puede decir... Siento vergüenza. Entonces... Claro. En inglés eso sería... No, si quieres decir siento vergüenza te toca decir... I feel ashamed. Sí. Ya lo suponía, sí. Ya lo suponía. Suena mejor en inglés. Sí. Por eso... No, ya, ya, ya. Lo sé, ¿eh? Lo sé. Es una manía que yo intento quitarlo lo más posible. Porque siempre yo... En los primeros años... Siempre traducía literalmente. Y me he dado cuenta después de 28 años... Que... Que no sirve de nada el esto. Traducirlo directamente. Sino que un poco a lo que mejor suena en inglés, ¿no? O lo que más reconoces en inglés, ¿no? Dice que para hablar en inglés es mejor que no traducir... Totalmente. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Y de hecho, si hay alguno aquí que está aprendiendo inglés como yo... Que olvide el castellano. O sea, que quite el castellano de la cabeza. De verdad, ¿eh? Es lo peor que podéis hacer. Intentar pensar en castellano. Aunque os confundáis más. Intentar decirlo... Directamente esto. En inglés. Ojalá, jugo a un juego. Ojalá es... I wish, ¿no? Creo que es... I wish, ojalá, ¿no? I wish, ¿no? A ver. Sí, deseo, ¿no? Ojalá. Supongo que será I wish. I hope. Ah, claro, espero. Sí, claro, espero. I hope. I hope. No, 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 no. No, no, no. Sí, espero, I hope. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Cierto. Cierto, 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 cierto. Y es necesario para... Para el... Para el I. Para... Para el I. ¿Cómo para el I? No, no entiendo la pregunta. Es necesario para... Para el I. No se sobreentiende que hablas de ti mismo. Sí, pero siempre... Sí. Esa es otra cosa que yo, cuando veo las películas con subtítulos, me doy cuenta que los estadounidenses omiten el sujeto muchísimas veces. Pero muchísimas, muchísimas. Y es una cosa que a nosotros nos han enseñado que nunca hay que omitir el sujeto, ¿no? A ver, si pones sujeto siempre estará bien. Siempre. Pero de una manera más natural, sí que muchas veces se quita el sujeto. En muchas... Hombre, en imperativo sí que se quita el sujeto, ¿no? Si vas a dar una orden, ¿no? Pero hay otras frases que también las quitan, ¿no? Y no sé por qué razón realmente. Pero bueno, si ponéis el sujeto, siempre estará bien. O sea, eso... Gramáticamente en inglés tienes que usar el sí o sí cuando hablas en primera persona. Sí, sí. O sea... Ah, bueno, también... Que también puede ser que es un vocabulario más... Digamos, más de calle, ¿sabes? Igual lo omiten simplemente como un vocabulario más de calle. Vete a saber, no sé, no sé. Lo digo como curiosidad de que en las pelis y así las veo a veces, ¿no? ¿Por qué quitar el sujeto en varios casos te cambia el sentido de la frase o del elemento al que te refieres? ¡Ja! Interesante. Yo prácticamente no he visto en primera persona con mi tía nunca, ni formal ni casual, la verdad. O sea, yo... Bueno, ahora no te sé decir si era primera, tercera, segunda persona. No lo sé. Ahora mismo no te sé decir. Pero sé que el sujeto muchas veces en la frase se omitía. Y no era imperativo, ¿eh? No era típico abre la puerta, ¿no? O pendedor o lo que sea, que quitas el sujeto, ¿no? No vas a decir tú abre la puerta... No, es abre la puerta, ¿no? Como una orden, ¿no? Pero ha habido casos extraños. Pero bueno, ya digo. O sea, que puede haber sido o igual un vocabulario más de calle o lo que sea. Igual que en algunos casos se omite o lo que fuera, ¿no? Como en el castellano, pues muchas veces hablamos muy diferente a como escribimos. Pues un poco... ¡Yu! Open the... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! Habría que ver una película, ¿sabes? Todo en inglés, pero... Inglés del malo, ¿sabes? Sería buenísimo, ¿eh? ¡Yu! ¡Ay, Dios! Si no, está guay, ¿sabes? O sea, me refiero... Por ejemplo, ahora de charleta con vosotros, ¿sabes? Está guay aprender entre todos inglés, ¿sabes? Por ejemplo. Pero luego estás en algunos cursos y cosas de esas, tío. Y te rayas mil. O sea, te rayas... No sé, no sé. Sobre todo yo creo que es porque... En parte te hacen seguir un libro. Y... Y... No sé, es como que todo muy mecanizado. Habla de cosas que igual no te interesan. Mucha gramática. Y yo creo que debería ser más así. Más informal, ¿no? Más... Eh... Pues eso. Como estamos ahora, ¿no? Yo por lo menos me divierto mil veces más así. No sé. La pregunta es... ¿Realmente es necesario el inglés cuando los ingleses están aprendiendo español? Ojalá no fuera necesario. Madre mía. A mí me encantaría estar un mes tirado en América y aprender al 100%. Sí, hombre. Sí, sí. Si hubiera oportunidad, pues ojalá. Pero bueno. En mi caso por lo menos no. No hay oportunidad ahora mismo. El otro día viendo un vídeo de gente que se junta a jugar a la realidad aumentada. ¿Qué en inglés? No hay huevos. Pero te enseña la parte formal para los trabajos. Sí, sí. Eso es. Eso es. Pero es que realmente luego, cuando tú coges un trabajo, realmente necesitas la parte más... No informal, pero... Pero como la soltura hablando, ¿no? Un poco. Y realmente, joder. Y... No... Mira, yo siempre he dicho... Bueno, siempre no. Este año he dicho... Desde que tengo... He cogido el curso este de inglés que os dije... Os dije... He mejorado un montonazo. Y es porque se sale de la norma, ¿no? Se sale un poco el curso de la norma. Y no te... No están con el libro típico de siempre ni nada, ¿no? Y la verdad que está muy guay. Está muy guay el... Si ahora... Bueno, a ver. Gracias al curso y también que me estoy tragando más películas en inglés que yo qué sé qué, ¿no? Que eso, el oído al final haces y todas esas cosas y va mejorando, ¿no? Pero bueno. Pero me refiero que el curso, vamos... Es increíble, ¿no? Y me he dado cuenta lo importante que es una... Enseñar bien. O sea, ya no enseñar, sino enseñar bien. Vi que había un grupo de personas que aprendió japonés solo escuchándolo. Que tienen... No jodas. Hostia, pues eso... Pues tiene que ser jodido, ¿eh? Porque yo inglés he escuchado a patadas y aprender inglés, ¿no? No he hecho demasiado, la verdad. O sea, bueno. Me refiero que no sé hablar así fluido, ¿no? Porque yo todos los tutoriales que me he tragado en inglés. Todas las películas, las youtubers también, documentales. ¡Buah! Me he tragado una cantidad de horas en inglés. Increíble. Increíble. No hay too, no. Vamos a dejarlo. Y siquiera, no hay too. Vamos a dejarlo. Y ya está Sí, totalmente Totalmente de acuerdo Al final el chico que quería hablar inglés No hable nosotros hablando inglés y español Sí Si tienes La pregunta de las telas Digo para el chico que habla inglés Me puedes hacer tranquilamente La pregunta en inglés Si quieres puedes comentar en inglés Y intentaré Responderlo en inglés Ok Si tienes alguna pregunta O Come on Eso es Que nos enseñe inglés Aquí comunidad A tope Pues estaría guay O sea me refiero Una comunidad En inglés Para charlar un poco De lo que sea Está guay Está guay Como hay Dios Que en unos meses Me traigo a gente Aquí inglesa A charlar De hecho es una cosa Un proyecto que tengo yo Hace mucho 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 tiempo Y quiero traer A gente Artistas ingleses Pero claro Si les tengo que hacer La entrevista yo Vamos Igual quiero preguntarles Que tipo de arte les gusta Y les pregunto No sé Que come su madre Por las noches ¿Sabes? Me entendéis un poco el concepto Pues eso Me da un poco miedo Que agarre y preguntar Alguna cosa O mal preguntada O alguna cosa así Entonces Dices que aprendiste muchísimo En el curso Pero creo que le falta Más caña a la pronunciación Si Bueno Pues he aprendido Si si Pero he aprendido La pronunciación Que flipas O sea me refiero Que todavía falta Falta mucho Pero muchísimo Pero El salto que he pegado Vamos O sea Antes era Típico Pronunciaba igual que Se lee ¿Sabes? Como Joder es que Ya no me sale Ni decirlo Así el toma ¿No? Como decía antes ¿No? Antes lo decía Muy 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 Basto Como se leía casi ¿Sabes? Era muy 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 exagerado A ver También tengo que decir Que Aquí me da bastante vergüenza Hacer El tonto Pronunciando Intentando bien Podría hacerlo un poquito mejor Pero me da bastante corte Hacerlo aquí ¿Sabes? Porque Intentas hacerlo bien Y lo haces mal Y Es como que quedas en ridículo ¿Sabes? Entonces Hasta coger cierta seguridad Conmigo mismo No No me voy a poner así Como a pronunciar Como si Si supiese Aunque bueno Yo estoy contento Estoy contento Vamos Con lo que he sido siempre Con el inglés La verdad que ahora estoy Ahora estoy contento Uff Muy bien Muy bien Bueno ya Ya va esto poco a poco Ya vamos evolucionando Con esto Poco a poco Aquí con el inglés Y todo Joder Fijaos Ya estamos Estamos dándole caña A esto Estamos dándole caña No ridículo no Es práctica No, no Sí, sí Totalmente Sí, sí Ahí no discuto nada Es práctica total Pero digo que Alguien que siempre El inglés Le ha supuesto Algo tan Tan Eh Joder Tanto corte Como a mí Por ejemplo Es muy Uff Hablar en inglés De hecho Esto que acabo de hacer Esto hace unos meses Sería imposible Que lo hiciera Que lo hiciera yo O sea Hace unos meses Ahora por lo menos Puedo hablar Un poquito en inglés ¿Sabes? Eso es Vamos Para mí Todo Un avance Eso es Un poquito en inglés una pregunta anatómica no piense eso una pregunta anatómica realmente la zona de la caja torácica en la zona de los serratos y dorsal como va realmente esto en la aquí si te fijas va como cruzado si esto va hacia arriba este va hacia arriba la curva este va hacia abajo este va hacia arriba este va hacia abajo este va hacia arriba este va hacia abajo es como que este de aquí se mete debajo de este luego este se mato se mete debajo de este este debajo de este es como una especie de puzzle sabéis lo que comento ¿no? un poquito, entonces es un poquito ese, ese puzzle de que uno se mete debajo del otro y cada uno tiene como su dirección o sea, es, uno va hacia arriba y el otro va como en perpendicular, no en perpendicular pero ya me entendéis, ¿no? como al lado contrario ¿no? un poquito, entonces es un poco ese rollo como funciona el ridículo creo que tenemos bastante en la cabeza de los españoles, sí, sí pero en realidad cuando piensas y te viene un extranjero sí, totalmente, haces por entenderlo y no te ríes del, sí, totalmente es que esas son otras cosas malas que yo veo a la mentalidad española que aquí me da la sensación de que no se puede fallar y no digo en inglés, eh, digo en cualquier cosa te das cuenta en los colegios los críos que, que poco arriesgan a contestar a cosas por miedo al fracaso no al fracaso, pero que salga mal, ¿sabes? si los profesores desde pequeño bueno, los profesores de la educación en general eh, nos dejaran fallar para volver a intentar, ¿sabes? como un poco esa, esa cosa, no tendríamos tanto corte con, con intentar probarlo, ¿no? sí, sí, yo por ejemplo cuando viene un inglés eh, bueno a ver, no un inglés cualquiera pero me refiero imaginaos un inglés que sabe muy poco español el tío nunca se corta en en, en hablar y está muy bien, ¿sabes? esa mentalidad, esa es otra de las cosas malas que tenemos nosotros ¿sabes? en nuestra educación y esto lo han comentado mucha gente, o sea, me refiero a mucha gente especializada que sabe de esto bastante y si quieres aprender más pronunciación busca phonetic vowels phonetic vowels a ver ah ajá no tenía ni idea de esto bowels son ah, que bueno sí, estos son los los típicos iconitos de los sonidos de, sí, sí, sí que bueno está muy guay esto, eh sobre todo más que yo creo que la, el sonido hay que acostumbrarse a a a la posición de la boca y la lengua, ¿sabes? o sea, porque me refiero que suena muy diferente el inglés al castellano en cuanto a la a cómo se cómo se usa la lengua suena fatal esto pero cómo se usa la lengua, ¿no? y lo que más cuesta sin duda es eso, el movimiento de la lengua yo creo que hay que acostumbrarse mucho al movimiento inglés de la lengua, ¿no? digamos o por lo menos es a mí lo que me me cuesta un montonazo, ¿no? en ese en este caso Frisky Boy ¿qué tal estás? muy buenas me alegro mucho de verte y yo también por aquí, hombre bien con mi vikingo que bueno que bueno me alegro mucho podrías intentar cantar en inglés sí sí o repetir diálogos sí sí, totalmente hay veces que hago, ¿eh? hay veces que hago lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para meter por ejemplo a principios de año empecé muy fuerte porque bueno metí un montón de horas pero joder es que llegó un momento en el que estaba metiendo tantas horas al inglés que es que apenas podía esculpir ni hacer otras cosas, ¿no? me vino bien porque estaba lesionado de la mano pero pero joder es que no hacía otra cosa entonces el inglés al final es mucho, mucho tiempo es como es como esculpir, ¿no? digamos si quiero hablar bien inglés al final es como que esculpir bien hay que dedicarle mucho, mucho tiempo entonces bueno, voy poco a poco voy intentando mira, mientras yo pueda entender y más o menos hablar me doy con un canto de los dientes porque yo era el típico chaval que bueno si vieseis mis exámenes de inglés entenderíais por qué estoy tan feliz con con lo que sea ahora, ¿no? aunque evidentemente quiero más pero pero joder es que mis exámenes de inglés eran para si eras el profesor para suicidarte ¿no? o sea era la leche vamos a hacer la cara a ver si encuentro alguna foto mira, aquí está la foto de la cara papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Muy guapo el modelo Muchas gracias Muchas gracias Vale lo que te guste Gracias Ya sabes la anatomía La tienes controlada No hombre no Hay que seguir trabajando Siempre hay que seguir trabajando Para mejorar Todavía Falta Falta mucho todavía Pues muchas gracias Los animos siempre Vienen genial Más o menos estoy cogiendo A ver no voy a hacerlo clavado Simplemente estoy cogiendo como Sus rasgos Vale Porque tampoco a ver No gano nada Haciéndolo ahí todo clavado Pero Más o menos los rasgos Que tiene y tal Es que me hace Ilusión imprimirlo Está claro Pero ya sabes por lo menos Que Lo que hay que mirar Si si Hay que ir mejorando Poco a poco Y ir cogiendo Los volúmenes mejor Cada vez un poquito más Y eso no Y Pero bueno Iremos trabajando Poquito a poco Sin duda Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Que es básicamente Levantar un poquito La cabeza Porque si no Estoy como haciendo torcido Y eso no me lleva A ningún sitio ¿Dónde están los ojos? Joder Si se me han quedado atrás Vale Entonces Sin más O sea Lo muevo así Un poquito Ahí por ejemplo Y ya está Mucho mejor Mucho mejor Dijo Aquí Gracias. ¿Cuánto te llevó dominar la anatomía? Bueno, lo primero que esto, todavía no ha terminado, me refiero todavía, me falta mucho que aprender, pero si te refiero hasta donde he llegado yo, ahora en este punto de ahora, pues llevo yo 6 añitos 6 años y pico, y y bueno hombre, al principio donde más salto pegas, es en el primero o segundo año, siempre que dedicas mucho tiempo claro, pero en el primer o segundo año es donde más salto pegas, donde de repente, pues eso es como, como mucho salto ¿no? Y después, ya es cuando vas poquito a poco, pues mejorando cositas, vas mejorando tal, tal, tal de algunas formas y tal, ¿no? Pero sobre todo los dos primeros años es donde pegas el salto gordo ¿no? ¿Cuándo haces un modelo de ti mismo en ZBrush? Bueno, hay una cosa, por ahí, Jeremy ya ya veréis, ya veréis es la primera que me hacen esa pregunta y cuando llegue el momento veréis eh, muy buenas a todos si el Batman ya lo terminaste eh, con Gon pues, no, 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 he cambiado el modo para ir cambiando cositas o sea, para un día hacer una cosa, otro día otra, pues un poco cambiar y eso, sin más para que no estemos todo el rato con el mismo y así, ¿no? Sin más seguiremos el próximo día con esto y y tranquilamente y así, ¿no? Gracias. Gracias. Tranquilo, tranquilo. O sea, tú vete estudiando anatomía, vete haciendo modelos y todas las cosas y... y para adelante. Guay, la variedad de esta versión. Sí, sí, vamos a terminar aquí... voy a intentar, ya sabéis, de... ya os dije, pero siempre que pueda, porque tengo cosillas que hacer, pero siempre que pueda vamos a intentar terminar un montón de modelos por aquí, por... por... por Twitch y tal. Para mi portfolio de estos así, que son más de... de hobby. Gracias. 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 por la tarde normalmente y ya depende que tardes puedo y tal, pues bueno voy haciendo según eso y ya está hello boss ¿qué dice Raúl? no me acostumbran a ser que patino a ir tranquilo, cuando cambie de casa y tenga una habitación un poco más bonita pues lo pondré de color de nuevo de hecho tengo ganas de poner ahí mis figuritas, ¿sabes? con neón así, con luces de neón por detrás y ya sabes, las pijerías que se hacen hoy en día pues un poco eso y ya sabes, Gracias. Vale, vamos a guardar, vamos a guardar por si acaso, que ya sabéis si no se jode y nos entra aquí el disgusto, el disgusto tonto, ponte una salada verde detrás y ya tienes croma, sí, tengo el croma ahí detrás, lo que pasa es que no tengo sitio para ponerlo, o sea, no es por otra cosa. A ver si tengo una foto así de costado. No tengo una foto de costado aquí. Bueno, tengo una foto más o menos de costado ahí, pues voy a aprovecharla. Bien. 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 Me ha hecho los ojos como, como grandes. Bueno, en este caso los ojos igual, igual los dejo tipo más natural así como más, más humano, porque me molan más, sin más. ¿Tienes alguna figura tuya impresa para enseñar? Aquí no, aquí no Tengo en mi otra casa Bueno, en mi otra casa En mi casa, que esto es de alquiler Esta casa es de alquiler Esta casa es de alquiler Y aquí no, aquí no Vale 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 Bueno, bueno Este es Mega Silver Surfer La Mega Evolución El tío está tocho tocho Y aquí no, aquí no Y aquí no, aquí no ¿Tienes impresora 3D o dónde imprimes tus modelos? Sí, tengo impresora 3D, sí Eso es Imprimo directamente en casa Los modelos Si os gusta esto os recomiendo compraros una Hoy en día en casa se puede tener una impresora ahí Bastante guay Tony, muchas gracias por el follow ¿De filamento o de resina? ¿De filamento? Eh, de resina Yo tengo de resina Saca más calidad para esta clase de figuras Y me gusta Me gusta más Y me gusta más Gracias. 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 Puedes preguntarme lo que queráis. Mientras estoy concentrado aquí. Con las piernas se nota que todavía no hemos tocado. Pero bueno, además, ahí va. Gracias. Para alguien que recién empieza, ¿le recomiendas hacer Daily Skull o práctica de anatomía 100%? No, yo lo primero que haría es hacer los personajes que preferís. Evidentemente tiene que haber una práctica de anatomía. Por ejemplo, si a mí me apetece hoy hacer Silver Surfer, como estoy haciendo, simplemente te coges Silver Surfer y trabaja la anatomía lo máximo posible. Y si un día te apetece hacer telas, por ejemplo, un traje de un militar, yo qué sé, pues te pones a esculpir telas, y así, tratar de todos los días practicar lo que tienes que hacer, que son anatomía, que son formas básicas, proporciones y cosas esas, pero con ejemplos, con trabajos que te gustan. Porque si te pasas el día igual haciendo trabajos que no te apetecen, igual le quitas un poco la magia a esto, ¿no? Entonces siempre hay que trabajar lo que hay que trabajar, porque hay que trabajarlo, como la anatomía, por ejemplo, pero siempre con ejemplos que te gusten, ¿vale? Si hoy te apetece hacer brazos, por poner un ejemplo, pues haz brazos. Si te apetece hacer, yo qué sé, otra cosa, pues la pierna, pues la pierna, y hoy se trabaja la pierna. Entonces un poquito así, pero sí, tienes que trabajar sí o sí esas partes de los cuerpos que al final son esenciales, ¿eh? Hay que aprender todo eso. Y ya está. Gracias. 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 ¿Cuántos años tienes haciendo ZBrush en el 3D? Seis y pico. Seis y pico. ¡Ostras! La he clavado con los ojos antes, eh. Estaban descolocados y de repente colocados. ¡Pam! Le vamos a dar un materialcito de estos, eh, de plastic, de estos. Fill object. Así. Y nos vamos de nuevo. Ahí estamos. Y este, por ejemplo, lo podemos hacer un poquito más gris. Ah, sí. RGB. Y lo activamos. Ahí. ¡Chon, chon! No, ¿cuál era tu edad cuando comenzaste? Ah, en ZBrush, 24 años. 24. Un poco tarde, pero bueno, es cuando descubrí todo esto. No tenía ni idea yo hasta entonces que existía todo esto. ¿Cómo le pintarían los, eh, ojos con ese material tan chachi que se ve? ¿Qué se ve en muchos whips? ¿Cómo le pintarían los ojos? Eh, pues... Yo, a ver. Tampoco que sea un experto en pintar, eh. Tampoco a mano. Pero más o menos lo que haría es... Eh... Coges un pincel o cualquiera. Un estándar o el que quieras. Y primero le hacemos, eh... El color del ojo. ¿Vale? Vamos a poner así, por ejemplo. Vale. Pegamos el color del ojo. Después le pegamos... El negro del iris. No, perdón. Primero, el color del ojo, pero en oscuro. Perdón. Así. ¿Vale? Eso es. Ahora, el negro. ¿Vale? Estoy con pocos polígonos, eh. Por eso se ve un poco extraño ahí con... Con unos bordes un poco extraños. ¿Vale? Y ahora cogería un pincel suave del mismo color. ¿Vale? Pero un poco más claro. Y... Haces así, tipo... ¿Sabes? Es un poco... Ese rollo el que queda. Bueno, esto... En plan bien hecho, eh. Pero... Y luego le pones el material de toy plastic. ¿Sabes? Y da bastante... Bueno, esto... Pero en plan bien hecho, eh. Sin hacerlo ahí tan... Tan rápido. ¿Vale? Es un poco ese... Ese rollo. Ahí va, que lo he esculpido. Madre mía. En plan rápido, pero te ha quedado muy nice. Sí, pero al final... Cuando yo vi la gente como pintar los ojos... Es... Es al final un proceso muy mecánico. O sea, parece que es muy tal... Pero realmente es... Un color claro del color del ojo... En... Por encima, el color oscuro dejando el borde claro... El negro del centro... Las rayitas estas... Un poquito más claro del mismo color... Y luego... Si tienes el material este que te hace el reflejo ese... Pues dejas el material. Pero si no tienes eso... Le pintas un par de puntitos blancos... ¿Sabes? Como haciendo el reflejo... Y te queda ya ahí como... Termineico. Es un poco el proceso, ¿no? Que llevan la gente, ¿no? Que llevan la gente, ¿no? Que llevan la gente, ¿no? que le pasa a esto que le pasa a esto ahí va vale, vale, quieto, quieto que he puesto el pintar en el smooth ya decía yo que no suavizaba esto madre mía cambio el pincel sin querer vale vale vale, más o menos no, o sea que tampoco no busco tampoco que sea clavado me estoy referenciando un poco tiene la boca más pequeña esto tiene un poco más saliente bueno, pero sin más no estoy buscando que sea clavado es por hacer un poco de ejercicio eso es, ahí tenéis los comandos vale, como estáis usando tenéis mi canal de youtube tenéis, vamos, los cursos todo en los en los esto, vale en los comandos de abajo todo en los comandos todo en los comandos Bueno, bueno. Ya se va apareciendo un poco, ¿eh? Fijaros el salto que hay, ¿vale? Desde el principio. No hay cambio ni nada, ¿eh? ¡Ay! Está mamadísimo. Vale. Pero es un fallo gordo, no tiene pito. El de referencia tampoco tiene pito. No sé cómo se reproduce, pero no tiene. No, no tiene pito. Una pregunta gruesa. ¿Se podría trabajar bien si le pones subdivisiones a un objeto, no a un modelo trabajado, sin haber hecho un ZRM? Sí, hombre. Se puede trabajar. De hecho, yo alguna vez he trabajado. Pero realmente yo lo uso como algo instantáneo. O sea, en un momento dado estás con Dynamesh, quieres darle como un poquito más de polígonos simplemente para un sitio. Le metes un Control D y te quedas un poco ahí. Pero realmente no es algo que luego dure. Es como algo instantáneo que necesito en un momento y lo hago. Pero vamos, no es algo que lo use muy a menudo en ese sentido. Vamos, no es algo que lo usamos en el momento y lo usamos en el momento y lo usamos en el momento. Vamos, no es algo que lo usamos en el momento. Un momento más. I got it. Perfecto. Se reproduce con la mente. Con la tabla. Lo hace ahí con la tabla, ¿sabes? ¿Lo vas a posar solo en T? No. Lo voy a hacer más o menos la misma pose que de Daniel Bell. O sea, la que tiene ahí, que es un poco con los brazos cruzados. Eh, pero... Pero con esto. Eh, con las piernas un poco juntas, así como dando un paso hacia delante y tal. Va a ser una pose sencilla en ese sentido. Muchas gracias. Y ya está. Y ya está. Vamos ver eso. Y ya está. No. No. Sergio, sé que es el Bultito que forma entre Infraspinoso y el Teres Mayor Lo vi también en un modelo que esculpió Grasetti Pero no llego a entender por qué entre esos dos músculos En muslos hay unos Terminados Y después tocando el escápulo del romboide Sí, a ver, aquí Aquí En cuanto a músculos Me refiero, luego bultos pueden ser Distintos, o sea Los bultos se componen de grasa Se componen de músculos, se componen de huesos Se componen de Varias cosas, pero En cuanto a musculatura, se refiere Tenemos el Infraspinoso, que es este de aquí Que este Voy a marcar un poco más fuerte El infaspinoso Va al húmero, se pega al húmero Así, vale, ahí Esto todo es el infaspinoso que digamos Luego, desde aquí abajo Desde la escápula ¿Vale? La escápula es Una cosa así ¿Vale? Es una forma así Entonces El infaspinoso Sale desde aquí Esto todo Y sale hacia ahí Todo esto es el infaspinoso ¿Vale? Y luego desde abajo Desde la punta de abajo Sale El Teres Mayor O sea, desde aquí Este bulto de aquí Sale hacia Hacia el sobaco El Teres Mayor Esto es el Teres Mayor Y en este hueco que queda entre los dos Ahí Está el Teres Menor ¿Vale? Que se agarra justo a la escápula Desde un lado de la escápula ¿Vale? Pero queda Entre Entre los dos Y luego por supuesto Por encima del infaspinatus ¿Vale? Pasa el deltoides El posterior ¿Vale? Este de aquí Este de aquí Pasa por encima Con lo que esta parte Del infaspinatus No se ve ¿Vale? Está tapada ¿Ves un poco la La cosa? Veo que tú lo reproduces también Por eso pregunto Sí, pero bueno Eso Cuando aprendéis anatomía Tened mucho en cuenta Que Que cada persona Se le ven los músculos De una forma distinta ¿Eh? Por eso Siempre buscar gente Gente Bueno Sin camiseta En este caso Para ver un poco Como tiene la espalda Para reproducir un poco Su espalda ¿No? Porque aunque Teóricamente Todos tenemos los mismos músculos Se nos ve de distinta forma Eh Veo que tú también Reproduces este bulto ¿Te refieres? ¿A qué bulto te refieres? O sea A ver Igual ¿No te parece que el trapecio Está muy abultado Sobre los hombros? Eh Sí, pero bueno En los superhéroes O sea Yo estoy viendo un poquito ¿Vale? Sí, igual un pelín menor Pero Aquí normalmente Se suele exagerar mucho O sea De hecho Esto está muy muy exagerado En todos sentidos Tanto el trapecio Como todo ¿No? Pero Pero si En una persona normal Digamos Real Sí Estaría muy exagerado Este El trapecio Sí Totalmente Si me refiero a la parte interna Que es más cerca De la columna Ah, vale Sí En la columna Fíjate Eh ¿Qué he hecho? Le he dado algo Y no sé a lo que le Bueno, da igual Eh En la parte interna De la columna Aquí tenemos Este sería Nuestra escápula ¿Vale? Sería más o menos así Pues De la columna A la escápula Desde aquí ¿Vale? Está El romboides mayor ¿Vale? Que está como en Varias tiras Luego está El romboides menor ¿Vale? Y aquí viene Lo que es El Nuestro dorsal Por aquí ¿Vale? Y nuestro trapecio Por aquí Si te das cuenta Si Si veis todas estas marcas Aquí queda como un triangulito Sin Sin músculo Como que Está vacío ¿Sabes? A ver si Voy a ver la imagen Que me has mandado A ver si A qué se corresponde Ah Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Vale, vale, vale Ese bultito Este de aquí ¿Vale? Le aparece a algunas personas Y viendo La posición En la que está No es un músculo No es un músculo Como tal Sino que es parte Es parte Del Infraespinoso Es parte Lo que pasa Que Cada músculo También Depende Cada fibra Puede tener Más o menos Volumen Dentro de un mismo Músculo Entonces En este caso Este se parte Hace como Partirse así Y como que se separan Dos músculos distintos Pero realmente Es el mismo músculo Por eso digo que Por ejemplo Por poner un ejemplo El Digamos Ah mira este mismo El abdomen El abdomen bajo El que más abajo está Normalmente es Bueno, normalmente no Todos tenemos como un solo abdomen Como una pieza Pero este abdomen A veces Se parte Se parte por aquí Y parece que tiene Dos abdominales Diferentes Pero realmente Es uno solo Entero Vale Entonces eso Que Eso es cuestión Simplemente de ver Un poco a las personas Como reaccionan A ciertos volúmenes De los músculos Para ver Porque después Cada persona Ahí tiene Volúmenes Random ¿No? Me tengo que pirar Que vaya bien Jesús Tío Pues nada Un saludito Y nada Me alegro que haya estado por aquí Nos has dado ahí Lecciones de inglés Buenas Vamos a empezar A hacer un poquito Culico Te entiendo ahora Gracias por explicarme Esto Ha sido bien La espalda de Kratos Hay dos músculos visibles Musculitos visibles Sí Por eso O sea De hecho Algún día igual Nos ponemos Lo que pasa Que me da miedo Porque como salga Una persona desnuda Twitch me banea El directo Y el canal Y todo ¿Sabes? Pero me gustaría ver Como comparar Distintos cuerpos Como los mismos músculos Se ven totalmente distintos ¿No? Como en ese sentido Como comentas tú ¿No? Es muy interesante Ese tema La verdad que es muy interesante Ahí va Listo Gracias. Gracias. Así. Vale. Vamos haciendo poco a poco todo esto. Ya veis un poquito. Vale, estoy buscando ahora foticos a ver si... ...vemos las piernas un poco mejor. Bueno, las manos también se traen los brazos. Vale. 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 que sepas que te aprecio mucho porque aprendí mucho a tu medio de ti y también de ZBrush y que no te acusas a tu medio de Sergio que no lo cumplo y la calidad es muy buena, muchas gracias tío de verdad, muchas gracias, se agradece un montón de verdad me alegro un montón que te mole de verdad, porque vamos me hace mucha ilusión tío que os mole, de verdad y estoy animado a hacer otro curso tengo que tener tiempo, tengo que tener tiempo pero la verdad que me gustó mucho la recepción y os agradezco un montón los comentarios o sea, eso se agradece mil o sea bueno ya vamos cogiendo forma poco a poco no está mal, no está mal ya poquito a poco todo cogiendo forma al principio cuesta pero luego ya luego va mucho mejor vamos a ver vamos a ver Gracias. Si queréis preguntar una cosita más Ya me iré prontito Por si queréis preguntar Cualquier cosa más Sergio Tutos de Blender Y maravilloso diseñador Sergio Tutos de Blender Y maravilloso diseñador Please A ver si conozco A ver si conozco Tutos de Blender De algún diseñador bueno ¿Te refieres Raúl? No sé si te refieres a eso ¿Cuántos dólares? ¿El qué? Me he perdido Me he perdido ahí Me he perdido ahí ¿Por qué? Me he perdido Gracias. 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 Eh... Marvel... Marvelous, ¿qué? Mar... Ah, Marvelous Designer. Vale, vale. Eh... Tutos de Blender y Marvelous. Uf, no lo sé. Voy viendo un poquito por ahí en YouTube y... Blender hay... Joder, Blender Tutos hay uno que es... Luego... Eh... Joder, es que hay varios pero no me acuerdo de los nombres. O sea, es que no me pagan nada para hacerte publicidad. No, no, no. No. Le agradezco... ¡Ostras! Muchas gracias, Koiko. Joder, qué susto me ha pegado. Joder. Lo tenía un poco más bajo de lo normal. Sí, 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 sí. Lo tenía un poquito más bajo. Me ha pegado un susto de impacto porque no me esperaba, pero... Estaba más bajo de lo normal. Ya decía yo que estaba un poquito más bajo de lo normal. Estaba... Muchas gracias, Koiko, tío, eh. Muchas, muchas gracias. Eh... ¿Cuánto se le va a marcar el soleo? Dependiendo de si es heroico, imagino que se le va a marcar... El soleo se... Eh... Pero no el largo. El soleo se marca bastante, eh. Se marca bastante, digo, en personas... Así, fibradas y tal, eh. No tiene por qué ser superhéroes. De hecho, por ponerte un ejemplo, eh... Yo, que soy una persona normal, se me marca tanto el peroneo largo como el soleo. Entonces, que puede darse ese caso, ¿no? Evidentemente, alguien que igual tenga mucha grasa en las piernas no se va a marcar. O alguien que tenga, eh... Igual por genética, unas piernas... Eh... Bueno, no muy delgadas. Me refiero a poco desarrolladas. Pues, eh... Igual tampoco se le marca, ¿no? Pero puede darse una persona normal que se marque las dos, eh. Tanto uno como el otro. Se puede dar. Hombre, el superhéroe es seguro. O sea, me refiero... El superhéroe se... Se marca hasta, vamos... El último músculo de... Que existe, ¿no? Pero... Sí, sí. Creo que está preguntando cuánto... Eh... Está el curso... Ah, vale. No, pues el... El curso... El curso ahora mismo está a 40, me parece. Creo que está a 40 ahora, me parece. Que es la oferta normal. Luego voy a... Eh... De vez en cuando hago ofertas. Pero... Los últimos meses no... No he hecho. Sí, pero normalmente está a 40, 30. Pero... Si es que te puedo contestar. Sí, eso es. Yo lo compré a 25. Eso es. Habría que comprar un de salida. De salida lo puse a 25. Y... Luego se puso al precio normal. Eso es. Por ejemplo, un Spearman que no lleva botas. Hombre, si ya le pones... Igual, por ejemplo, telas por encima. Telas me refiero a un... A un cierto de ropa. Aunque... Aunque lleve pegada... Se puede justificar igual que se le marque menos, ¿no? O sea... Una persona normal. Evidentemente... Cuantas más telas y cuanto más grueso es... Menos... Eh... Se... Se marca, ¿no? Pero sí que... Si es superhéroe y lleva vallas... Casi seguro que se le va a marcar, ¿vale? A no ser que hagas superhéroes realistas. O sea... Por ejemplo, este que estoy haciendo yo... No es realista. Es... Es superhéroe, pero es superhéroe. En cambio, si haces un Spiderman... Real como... Tobey Maguire... Eh... Evidentemente no... No tienes que marcarle todo porque es una persona... Real, ¿no? Entonces... Depende un poco del estilo que vayas a hacer... En ese sentido. Blender Guru, sí, eso es. Blender Guru, eso es. Sí, 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 sí. Eh... Eh... Gracias... Eh... Se marcarían esos dos solamente... Pero no el largo... Depende mucho. O sea, depende mucho. Porque hay personas que se marcarían solo el soleo. Hay personas que se marcarían los dos. Hay gente que solo el... El tibial anterior. O... O el pero no el largo. O bueno, hay... Eso depende de la persona, ¿no? No hay una respuesta correcta e incorrecta. Sino que es depende un poco de la... De la persona. Eso... Siempre lo tienes bajito. Sí. Siempre que alguien me pega el susto antes lo bajo un poquito para la siguiente. Sí, sí. De nada, hombre. Muy bien, muy bien. Pues yo creo... Bueno, nos falta todavía los pies por hacer. Pero bueno, yo creo que hemos hecho... Fijaros... El cambio que hemos pegado hoy. Vale. A ver... Ha pegado un cambio bastante... Bastante... Tocho. Así que... Bueno, espero que os haya molado... El directillo de hoy. Ehm... Y... Nada, a ver si pronto volvemos. No sé si mañana... O pasado... O bueno, igual... En la siguiente semana, ¿no? Joder. Tengo una herida aquí en la boca... Y se me... La piel se me está quedando ahí... Enganchada con aparato. Joder. Ha pegado un cambio, sí. Jajaja. 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 Y nada, eh... Muy bueno, sí señor. Muchas gracias, punkosolo. Jajaja. 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 Ya sabéis... Resubiré esto mañana a la noche... Seguramente. El vídeo para YouTube. Para que lo veáis resubido. Y... Y... Bueno, eso. Si podéis apoyar... Compartiendo el canal de Twitch... O de YouTube... O cosas de estas... Pues... Ya sabéis que... Siempre me hace... Me hace bien. Me ayuda muchísimo. Y evidentemente me animo a seguir por aquí todos los días, ¿no? Que puedo. Jajaja. Es muy entretieno escucharte mientras uno está haciendo cosas por aquí. Me alegro muchísimo, de verdad. Muchas gracias por responder a las preguntas. No, nada, hombre. Cualquier cosa que tengáis otros días... Me preguntáis sin ningún miedo, ¿vale? Así que... Eso. Aquí estaré encantado de... De contestar. Así que nada, joder. Me estoy haciendo una herida aquí. Más grande. Así que nada. Os dejo porque me estoy haciendo una herida y no puedo casi hablar ya. Y... Eh... Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos, ¿vale? Un saludito a todos. Alberto, gracias por tu simpatía. Me acompaño mucho mientras uno desculpe. Nada. Gracias a vosotros, de verdad, eh. Encantado de... De estar aquí con vosotros charlando un poquito. Os agradezco mucho todos los comentarios y todo el apoyo por aquí. Jajaja. Jeremy, adiós. Adiós a todos. Y... Bueno, adiós. Jajaja. Y... Yungotofi también. Y... Peyakalion también. Intento contestar a todos, pero me voy a despedir y salen comentarios nuevos. Por eso... Jajaja. Un saludito, ¿vale? Adiós. Jajaja. 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 Jajaja.